Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Sugar y hoy quiero aclarar dudas y mostrarles una forma sencilla, eficaz y segura de limpiar nuestro mousepad, ya que es muy importante cuidarlo y mantenerlo lo más limpio posible sin dañarlo ni mancharlo. Además, cuando empecé en el mundo del gaming no tenía ni la más pálida idea de cómo hacerlo y tuve muchísimo miedo de limpiarlo al principio, así que por eso no te preocupes porque hoy vas a aprender cómo hacerlo y vas a poder tener tu setup a 10 puntos todo el tiempo. Sin más que decir, acompáñenme. Al menos yo me considero una persona muy desordenada y me apuesto un riñón a que la mayoría que ve el video también lo es, pero aún así déjenme decirles que es importante que tratemos de mantener aunque sea limpio nuestra estación de trabajo o entretenimiento como lo es nuestro setup. Siempre trato de mantener limpio mi escritorio y mi mousepad en especial, ya que cuando juego no puedo tolerar estar rozando con migajas de pan, polvo o alguna otra suciedad. Por más loco que parezca, tengo una especie de intolerancia a jugar incómodo y tocando estos residuos. Por eso siempre trato de mantener todo en orden y limpiar eventualmente mis periféricos. Y, ya que estaba un poco sucio en mi mousepad, bastante mejor dicho, me pareció una buena idea mostrarles paso a paso cómo es el procedimiento que llevo a cabo. Así que joven otaku, toma apunte de los objetos que vamos a necesitar. Primero, un shampoo po gamer. Es importante que sea shampoo y no jabón, ya que el shampoo no deja residuos y es mucho más fácil de enjuagar. Y como pequeña recomendación, procuren que sea de marca Razer, please. Y por último, una esponjita. Dudo que laves los platos aunque sea, así que pedíle a tu mami o decile que no vas a dañarla y ya está. ¿Vieron? Les dije que era súper sencilla y segura. Bueno, como primer paso vamos a tomar nuestro mousepad y vamos a dejarlo en el suelo de nuestra ducha o tina o lo que tengan, espero que tengan en baño y empezar a esparcir agua a temperatura ambiente, sobre todo el mousepad. Luego, vamos a empezar a agregar nuestro shampoo po gamer y a fregar con la esponja utilizando el lado suave, ya que si no podríamos poco a poco, con cada lavado, dañar la tela de nuestro mousepad sin siquiera darnos cuenta. Ahora, toca la parte más relajante, por así decir, que es fregar y fregar hasta que veamos que el mousepad efectivamente se encuentra totalmente limpio y sin manchas. Como recomendación para que logren una maestría 7 en fregar es que utilicen movimientos circulares, circulares, la puta que me parió. Como recomendación para que logren una maestría 7 en fregar es que utilicen movimientos circulares sobre toda la superficie del mousepad y tengan paciencia para lograr muy buenos resultados. A lo Daniel San, Full, pulir y encerar muchachos. Una vez hayamos terminado de fregar con el shampoo, debemos proceder a enjuagar con agua y mucha paciencia otra vez, ya que debemos asegurarnos de que no quede ningún residuo del mismo. Para ser más sencilla esta parte podemos utilizar un balde o una cubeta o fuente o como le llamen en su país enjuagando y reemplazando el agua hasta que notemos que el agua no se torna de color gris y se mantiene incolora. Acá ya podemos retirar todo el agua y para no mojar el suelo llevarlo así hasta fuera a donde tengan planeado secarlo, en mi caso, en el tender del fondo. El tiempo que llevará en secarse va a variar dependiendo de las condiciones climáticas, obviamente, así que como consejo les digo que traten sí o sí de no dejarlo expuesto al sol porque esto le va a quitar el color negro cada vez más a su mousepad y obviamente no queremos esto. Y como otro consejo es que aprieten las esquinas para ver si es que salen pequeñas cantidades de agua o no. Este es importante ya que dañaremos la tela si lo usamos húmedo y tomar un olor característico a humedad que créanme que es muy desagradable. Y bueno, luego de secarse, este fue el resultado. Como pudimos apreciar, tenemos ya listo nuestro tapete con un color mucho más vívido, parecido al que tenía cuando lo desempaquetamos por primera vez. Y así de sencillo, logramos obtener nuestro tapete limpio sin ponerlo en peligro y dejándolo fachero como malazo. Y bueno, ¿qué te pareció? Si limpias tu mousepad, dejame en la caja de comentarios tu experiencia haciéndolo. Voy a estar leyendo y respondiendo a absolutamente todos. Y si te sirvió, me ayudarías mucho dejando una manito arriba, suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigos. También recuerda que acá abajo dejaré mis redes sociales para que puedas seguirme y estar atento a las noticias del canal. Muchas gracias por ver, yo soy Sugar y nos vemos en la fucking próxima. Chao, chao.